Hola que tal amigos de su programa Alex TV, me encuentro aquí muy cerquita de usted propiamente en Ferretería Los Ángeles en Grecia y vean ustedes que me encuentro aquí en el área de todo lo que es gripería para su baño y por supuesto que si en todo lo que es losa para su baño, cerámica, en fin aquí encuentra de todo para su hogar y su construcción donde pues bueno en Ferretería Los Ángeles recuerden el horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados por supuesto que si de 7 a 3 de la tarde quien le contó donde se enteró aquí en su programa Alex TV y es que aquí hay de todo, aquí hay de todo por supuesto que si un trato amable y por supuesto los mejores precios en materiales de construcción recuerde Ferretería Los Ángeles y Materiales San Roque, dos empresas al servicio de la construcción Hola que tal amigos de su programa Alex TV, hoy nos venimos propiamente hasta Los Ángeles de Grecia y es que hoy nos acompañan nuestros dos patrocinadores Materiales San Roque y la Ferretería Los Ángeles en Grecia desde aquí empieza la aventura, quédese con nosotros, trabajamos para usted, esto es su programa Alex TV Acompáñenos en todo este recorrido, vamos a conocer un poquito las instalaciones, el personal, el gerente Don Nano y bueno todo esto y más en un solo lugar en Ferretería Los Ángeles Les recuerdo que aquí en Ferretería Los Ángeles estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde, así es que acompáñenos, vamos a hacer un recorrido, quédese con nosotros, esto es su programa Alex TV desde aquí, desde la Ferretería Los Ángeles en Los Ángeles de Grecia ¿Quién le contó? ¿Dónde se enteró? Aquí en Alex TV Ferretería Los Ángeles en Grecia y Materiales San Roque, dos empresas al servicio de la construcción Atención personalizada Un trato amable y profesional, quienes somos su Ferretería Los Ángeles en Grecia Nuestro horario de atención al público De lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde Somos su Ferretería Los Ángeles en Grecia Nos conocemos por nuestra calidad puntualidad, puntualidad y honestidad en nuestros servicios y productos Quienes somos Ferretería Los Ángeles y Materiales San Roque dos empresas al servicio de la construcción Y c institute de la construcción Remodele, construya, pinte y decore con nuestras marcas y productos. Todo esto y más lo encuentre aquí en su Ferretería Los Ángeles, en Grecia. Permítanos ser parte de sus proyectos y de su familia con la calidad de nuestros productos. Quienes somos su Ferretería Los Ángeles, muy cerquita de usted, en Los Ángeles de Grecia. ¡Gracias! ¡Gracias! En Ferretería Los Ángeles, en Grecia. En Ferretería Los Ángeles, en Grecia, el gerente general le recibe. Don Nano le escucha, Don Nano le atiende y Don Nano le resuelve. De una manera práctica y sencilla y profesional. Somos su Ferretería Los Ángeles, en Grecia. ¡Gracias! Dale rienda suelta a la imaginación en acabados impresionantes y modernos para su baño. Todo una línea de gripería de alta tecnología lo encuentra aquí en su Ferretería Los Ángeles, en Grecia. ¡Gracias! ¡Gracias! Variedad y color y diseño en tablilla laminada. Elegancia, estilo y comodidad Todo en un solo lugar Ferretería Los Ángeles en Grecia Las mejores marcas, productos y servicios en un solo lugar Ferretería Los Ángeles en Grecia y Materiales San Roque Dos empresas al servicio de la construcción Amplia variedad de diseños, acabados, tamaños y texturas Todo con las mejores tendencias del mercado Azulejos para baño, cocina, azulejos cerámicos, porcelanatos y pisos cerámicos Todo eso y más lo encuentra usted aquí en Ferretería Los Ángeles en Grecia Le recordamos nuestro horario de atención al público De 7 de la mañana a 5 de la tarde De lunes a viernes Y sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde ¿Quiénes somos? Su Ferretería Los Ángeles en Grecia ¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes somos? Amplias instalaciones de almacenaje y despacho De materiales para la construcción ¿Quiénes somos? Su Ferretería Los Ángeles Aquí en Los Ángeles de Grecia Seguridad, comodidad y calidad En todos los materiales Acompáñenos en este recorrido Aquí en su Ferretería Los Ángeles en Grecia Nuestro horario de atención al público Es de lunes a viernes De 7 de la mañana a 5 de la tarde Sábados de 7 a 3 de la tarde Muy cerquita de usted Aquí en Los Ángeles de Grecia ¡Suscríbete al canal! 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 hemos mostrado y hoy te las vamos a mostrar un poquito más detalle qué tal si me acompañan vamos a ver un poquito de todo lo que encontramos aquí en su perretería los ángeles en toda esta sesión para su baño todo lo que es gripería y todo lo que es pues losa sanitaria ven y me acompaña y Gracias por ver el video 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 ¿Dónde se enteró? Pues bueno, aquí en su programa Alex TV Amigo empresario, amigo emprendedor De a conocer sus productos y servicios Aquí en su programa Alex TV Un programa costarricense Le recordamos nuestro horario de atención De lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde Y sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde ¿Quiénes somos? Su Ferretería Los Ángeles y Materiales San Roque Dos empresas al servicio de la construcción Acompáñenos y celebre con nosotros Nuestro próximo 20 aniversario Amigo constructor y clientela en general Por la compra de 50 mil colones Tienen la oportunidad de llevarse Grandes premios en nuestro 20 aniversario El lugar perfecto para su construcción Lo encuentra usted aquí Muy cerquita de usted En Los Ángeles de Grecia ¿Quién le contó? ¿Dónde se enteró? Pues bueno, aquí en su programa Alex TV ¡Suscríbete al canal! 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 sentarme aquí. ¿Qué tal? Súper cómodos, súper prácticos, apenas para leer el programa y por supuesto que sí, estar viendo Alex TV. Bueno, llegamos al final de esta aventura, por supuesto que sí, no sin antes invitarles que nos acompañen el próximo jueves al ser en punto las 7 de la noche en una aventura más. Muchísimas gracias a la Ferretería Los Ángeles y Materiales San Roque por ser nuestro patrocinador de esta noche aquí en su programa Alex TV. Así es que recuerde, el 17 de septiembre estamos celebrando el cumpleaños, el 20 aniversario de su Ferretería Los Ángeles y bueno, ya ustedes escucharon a Don Nalo, van a ver muchísimos premios, muchísimas sorpresas, vamos a ver si la recuerdo, una refrigeradora, ¿verdad? Un juego de comedor de cuatro sillas, dos pantallas, un viaje a un hotel a descansar, ¿verdad? Con para dos personas y muchísimos premios más de todos los proveedores de la ferretería. Así es que, la fiesta es grande, ya ustedes saben, hay un cupón azul para nuestros clientes por cada compra de 50 mil colones, usted llena el cuponcito y tiene la posibilidad de llevarse uno de estos premios. Y para los amigos constructores, tienen el cupón rojo, que para ustedes también hay premios especiales. Así es que, ¿quién le contó dónde se enteró? Aquí en su programa Alex TV. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias Ferretería Los Ángeles y Materiales San Roque, por ser parte de esta gran aventura en su programa Alex TV. Y bueno, me voy, me voy, ya, terminamos, oprimimos aquí y nos vamos. Y nos vemos el próximo jueves al ser en punto, la 7 de la noche. ¡Gracias!